El conductor agradeció por el apoyo del público y hasta va a rifar la playera de la foto. Pepillo Origel se convirtió en tendencia luego de que se filtró una fotografía en la que aparece con una playera blanca, de fondo el horno de su cocina, pero lo que causó sensación es que en el reflejo se pueden ver un par de piernas. Ante el debate que se produjo en las redes sociales, el originario de León, Guanajuato, publicó un video en el que aparece con su compañera y siempre amiga solidaria, Marta Figueroa, para aclarar con muy buen humor lo que sucedió. Yo te quiero mucho y por eso salí de mi casa. Porque estoy encerrada a piedra y lodo, pero dije, no, hoy tengo que venir con Pepillo, dijo la conductora. Luego de compartir los detalles de la rifa de uno de sus cuadros, dijo por qué se convirtió en tendencia. Miren, no quiero hablar del caso, porque no viene al caso, el caso no viene al caso. Lo que sí quiero decirles aquí delante de Martita y todos ustedes, a toda la gente que me ha escrito, que me ha demostrado el cariño y la solidaridad, eso es bien importante. Cuando la gente te ataca, te pasa algo o te sucede una desgracia o lo que tú quieras, es cuando sientes el cariño de la gente. Más de 40 años me avalan, de carrera, más de 40 años de estar con ustedes, trabajando para ustedes, expresó. De inmediato, Figueroa lo cuestionó con una broma. En 40 años no te alcanza para comprarte una camisa nueva. No nos impresionó nada más la camiseta. ¿Por qué duermes en harapos? Lo cuestionó. Por lo que él sacó la playera, la mostró para que vieran que no tiene hoyos y dijo que la va a rifar. La voy a rifar porque me la pidieron para el museo de las celebridades. Bromeó. Al abordarlo sobre de quién son las piernas que se ven en el horno, contestó así. Ah, pues del pollo. Iba yo a hacer un pollo al horno. ¿No vieron las piernitas? Bromeó. Para finalizar, volvió a agradecer por las muestras de cariño que recibió a través de las redes sociales.